Juana Lidia Banda Hernández defraudó con 60 mil pesos al señor que le prometió arreglar papeles de una tierra que le había heredado su padre. Policías ministeriales a una orden de aprehensión aseguraron a la señora Juana Lidia Banda Hernández de 29 años y con domicilio conocido en el municipio de Cerritos. Persona que presuntamente le quitara de las manos 60 mil pesos al señor Octavio Dimas Hernández quien en el mes de marzo del 2013 pasaba por un problema testamentario. La presunta se ofreció arreglarle el problema mencionando que conocía a un abogado de talla que le arreglaría el problema de manera rápida solicitándole a la víctima diferentes cantidades de dinero alcanzando los 60 mil pesos. Don Octavio Dimas al ver que no había respuesta por parte de la señora empezó a investigar por su cuenta descubriendo que no había abogado alguno y que se trataba de un fraude por parte de la señora Juana Lidia Banda a quien denunció ante la autoridad judicial ordenando el fiscal investigador la aprehensión de la presunta por el probable delito de fraude contra el señor Octavio Dimas.